No lo veo como un fracaso, lo veo como una gran experiencia, una hermosa, bonita experiencia que pasé con ella y... Lorenzo Méndez confirma si Chiqui Rivera le puso los cuernos o no y también nos da la opinión de qué opina de ella y Mr. Tempo. Aquí en el Muro de la Faba te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Y es que fue una gran polémica la unión y el matrimonio de Lorenzo Méndez y Chiqui Rivera, pero esta separación está siendo el triple de escandalosa y es que Chiqui se dice que tiene un nuevo amor y que Lorenzo está por ahí ardido, pero vamos a escuchar de sus propias palabras aquí en esta noticia para empezar, ¿planea recuperarla? Pues yo creo que el matrimonio es sagrado y siempre hay que hacer hasta lo imposible para salvarlo, ¿no? Y es que pues Lorenzo Méndez dice que estuvo, tuvo el ejemplo de sus padres que por más de 29 años estuvieron juntos, imagínate, hasta que literal el papá de él falleció, ahí fue la separación, entonces él piensa que el matrimonio hay que luchar a capa y espada por mantenerlo a como se deba. ¿Esto nos da a entender que aún hay esperanza en esta relación? En esta situación, dado ciertas cosas, no se pudo, pero pues no pasa nada. Híjole, y es que con esto nos damos cuenta que en realidad Lorenzo no quería del todo terminar, y si terminaron, en realidad fue Chiquis quien tomó la batuta, quien tomó la decisión, agarró sus maletas y partió de casa. Las razones aún siguen sin decirlas, ni él, ni Chiquis Rivera. Pero entonces, ¿a qué se va a dedicar ahora Lorenzo? Y ahorita pues mi enfoque es amarme a mí mismo, tener paz, tranquilidad en mi vida y enfocarme en mi música. Pues sí, ya no le queda de otra. Dudo que quiera una relación pronta ahora, pues a como se ven las cosas todavía le tiene mucho afecto y mucho amor a Chiquis Rivera, que incluso si Chiquis Rivera volviera en este entonces, este hombre la recibe con brazos abiertos. Y es que definitivamente el divorcio no es algo que estaba en sus planes, y tampoco Chiquis. Chiquis dijo, no me casé para divorciarme, eso sí. Ahora, ¿qué piensa Lorenzo del beso que se dieron Chiquis y Mr. Tempo? Y si su felicidad no es conmigo, ya sea sola o con otra persona, pues le deseo lo mejor de todo corazón, sinceramente, y que sea feliz. Con esto nos da a entender que ya le dejó las puertas abiertas a Chiquis, ¡órale! Ve con quien quieras, el hombre que seas, si conmigo no eres feliz, ve a hacerlo con quien tú quieras. Obviamente no dijo, sí me puse celoso, sí me puse mal, nada más, dijo pues este, 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 entre nervios, ¿no? Si es feliz, que sea feliz con alguien más, si es que así quiere, pero obvio sabemos que entre líneas por ahí dice, pero yo quisiera que fuera feliz conmigo. Lamentablemente no es así. Ahora, ¿él piensa que de verdad esto es una infidelidad a como toda la sociedad ha tachado a Chiquis de que es una infiel? Pues ya no estaba conmigo, yo creo que, bueno, estamos casados obviamente, ¿no? Pero, como te dije, ya teníamos un mes de separados, así que, pues, por nada. Ya ven, al final es como Carolina Sandoval lo dijo, no, pues ya, un mes separados, o sea, ya no había un divorcio legal, pero pues, por lo menos había, había ya, no dormía en la misma cama ni en la misma casa, ¿no? Ya, amigos, ya cortaron, ya cortaron oficialmente. Ahora aquí la cuestión es lo que sigue quedando en duda. Chiquis Rivera en el aeropuerto dijo, yo no digo nada de la separación por respeto a la mamá de Lorenzo, por respeto a su hija, por respeto a todos, no puedo decir nada. O sea, da a entender que le está echando la culpa. ¿Por qué Chiquis Rivera dijo esto? La verdad, no sé, no desconozco a lo que se refiere igual, pero... Mencionó que, pues, igual, Noel no va a decir nada por respeto a la familia de Chiquis, entonces ahí se están tirando la abuelita, ¿quién es el culpable? Él dijo, ya no importa quién es el culpable, aquí no es dimes y dientes, simplemente que terminamos, no como enemigos, obviamente tampoco hemos tenido contacto, así que tú digas de amigos, pero tal vez en un futuro podamos volver a hacerlo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.